Estas son las mañanitas. Si para ti, si claro para ti, es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. ¿O veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien? No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita Que ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos en este día tan feliz Y que cumplan muchos años se los desea cepichín. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!